El Tona No, pos, andamos aquí en la feria, viendo a ver qué hay, da ¡Eh, morro! ¡Una pulsera! Ya me voy Ah, la tienda oriental, siempre tiene buenas cosas No hablo chileno Ah, ¿qué le anda viendo a mi hija, pervertido pelo? ¿Qué? Yo nomás venía a ver su changarro No, tú coqueteas con mi esposa, cochino pelo No manches, ¿yo qué? Tu pelo del mal, puto cochino, vete, vete porque tu pelo cochino Ay, güey Llámale su llavero con foto, barabara, llavero, a 30 pesos No, gracias Llévele su llavero, barabara, con foto para el recuerdo, 30 pesos No, así estoy bien Llévele su llavero, barato, le cuesta, barato, le sale, 30 pesos No Lleve, lleve su llavero, lleve su llavero, 30 le sale, 30 le cuesta, 30 pesos No, dos, dos cobijas, sí, un cobertor, un cobertor, a 1.200, 1.200, 1.200 se lo dejo, 1.200 se lo lleva, se lo lleva, me lo trae, se lo doy, se lo doy otra vez, 1.200, no lo quiere ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no me quiere? ¿No me quiere? Pues le doy otro, le doy otro cobertor, mire, se lo lleva ahorita, se lo lleva ahorita, ahorita se lo lleva, se lleva a 1.000, rebajado, 1.000 rebajado Es el buen fin, y es que no tiene buen fin, este buen fin no tiene fin, ¿eh? 1.000, 1.000 ahorita, 1.000 en este momento, por el cobertor Va con mi hija, ¿no lo quiere? ¿No lo quiere? Dice que no lo quiere, no lo quiere, pues no me quiere, que no me quiere como mi papá, chale, qué triste, le doy otro, póngame otro, póngame otro, póngame otro ¿Se lo lleva a 1.800? No, 700, 700 se lo lleva ahora, mire, le ofrezco a otro, le ofrezco a otro, para que se lo lleve, por el frente frío, una con mi hija, una con mi hija del tigre de San Marcos Sí, 600, se lleva el paquete, se lleva el paquete, déme 600, y se lleva todo, se lleva todo por 600 Ay, chale, no sé qué hago aquí, si yo ni siquiera tengo dinero, soy pobre Ya me voy No, no se vaya, le tengo otra, le tengo otra, le pongo otro, se lo lleva a 500, se lo lleva ahorita, no lo quiere, ya se fue, ya se fue, estoy solito, solito, le pongo otro, le pongo otro, le pongo otro, le pongo otro, 200 se lo lleva, barato 200 pesitos, para que se vaya, el paquete, no lo quiere, le pongo otro, le pongo otro, le pongo otro, 200, no, ahora 100, 100, se lo regalo, se lo regalo, se lleva el paquete gratis, se lleva el paquete gratis Alguien haga mi casa, haga alguien a casa, por favor, se lo regalo el paquete con cobijas, cómprame, y le pongo otro, y le pongo otro No, pues, tachale la situación, edad, en la feria, ahí anda mucho vendedor, y yo nomás no tengo dinero, nomás voy a ver el de las cobijas, porque habla bien chido Y pues, nada más, wez, ahí si le gustó el video, like, compartir y todo eso, ya se la saben, pa' qué les digo, pa' qué se las platico Ahí la vemos, ay, pin